Currículos innovadores es el tema que desarrollará la Vicerrectoría Académica a través de un taller que impartirá mañana jueves en el edificio Alma Mater de Ciudad Universitaria. El propósito es estar acorde con los importantes cambios que se producen a nivel de la educación superior, dijo Leonardo Andino del Área de Gestión Académica. Los diferentes instrumentos de la reforma nos mandan a que la universidad desarrolle sus procesos curriculares de una manera innovadora para estar acordes con los inmensos cambios que se están produciendo en la educación superior, que tengamos currículos abiertos y flexibles. Entonces estamos en un proceso donde, liderado por la Vicerrectoría y las diferentes direcciones académicas que manejan el tema curricular, que es la dirección de docencia, dirección de educación superior, dirección académica de formación tecnológica, la dirección de innovación educativa, que en este caso tiene una tarea muy trascendental porque con ellos estamos empezando una ruta de cómo la universidad va a retomar o va a tomar este tema. Ya lo hemos trabajado, creo que es un tema que la universidad lo ha posicionado mucho en el proceso de reforma, el tema de la innovación. Pero necesitamos que nuestros currículum respondan a ese desafío de la innovación en el contexto de la educación superior actual. Entonces estamos en ese proceso. Mañana tenemos este primer taller con las direcciones que ya hemos mencionado. Vamos a tener algunos recursos innovadores porque estamos en ese proceso que es un aprendizaje permanente. Un currículum innovador impacta de manera positiva en los profesionales y por ende en el desarrollo del país, señaló Andino. Tener un proyecto en el que luego se van a ir insertando carreras que digan, bueno, yo quiero que mi currículum, que mi plan de estudios sea el más innovador de la universidad, el más innovador, el más innovador, el que va a impactar en el país, porque al final el currículum en lo que impacta es en tener profesionales que vayan e impacten en el desarrollo del país, que ese es el mandato que tenemos como universidad, es un mandato que nos lo da la Constitución de la República. Entonces, bueno, en ese proceso estamos, esperamos que la universidad se entusiasme, que las direcciones académicas responsables se entusiasmen, así como estamos nosotros entusiasmados en que va a ser un proyecto muy exitoso. Tanto la Vicerrectoría Académica como las direcciones que están participando en esta primera jornada, tendrán un rol para la consecución del proyecto, el cual se irá replicando en cada una de las unidades de la Máxima Casa de Estudios del país. Nelly Flores, UTV.